¡Quiero ser un Michelin! Quiero ser un Michelin que vuela... Lo sos. De alguna manera. De Pegide y de otros... Sí, sí, sos un Michelin. Hay muchos Michelines. El Michelin negro. Dando vuelta Pablo Daniel Michelini también. Exacto. Porque está arrancando nuestra semana, una semana vibrante, una semana que tiene de todo, una semana de junio, una semana de invierno, una semana de abrigo. Y aquí estaremos acompañando a nuestra amada audiencia en una semana que no es una semana más, querido Clemente Cancela. Me voy a empezar a desnudar. Gracias, gracias. Va a arrancar el striptease. Sí, hola Emi también, por supuesto, acá comenzando este programa. Comenzando el programa con el relato de un striptease, el de Matías Martín, que se va poniendo también porque te tenés que cuidar la gola, porque si estás muy abrigado acá adentro, cuando salgas el cambio... Tiene herramienta de trabajo. Por eso mismo. Y tu cuerpo, ¿no? Yo estoy en moto porque di algunas vueltas, entonces el calzón largo que voy a mostrar. Mirá, loco, térmico, ¿no? Ahora es lo mismo si es largo. Gris melange. Creo que ese es uno de los mejores colores de calzoncillos. Hoy tengo uno celeste, pero creo que los mejores son los grises. De gris a negro son los colores más lindos para mí. El color negro es tope de gama. Ufarra también. Sí, sí, la ufarra. Para la motoneta es muy importante. Ya que el otro día les quería contar, vamos, peloteemos un poquito el fin de semana, varias cositas para charlar. Esto es fin de semana, esta apertura es fin de semana y termina con un anuncio. Eso es valido. Así que prepárense. Y musicalmente va a tener el fin de semana y el anuncio. Bueno, excelente. De fin de semana, quiero decir algo, fui a ver a Caetano Veloso. Caetano Veloso. Primero acto, un italiano se cae y ve un oso. Sí, de los mejores de actos. De los mejores chistes de todo. Hay un oso que mira todo. Fui a ver a Caetano Veloso y tiene 80 pirulines. No, puede ser la última. Después, es como, bueno, uno va con eso. Yo no lo había visto nunca. Dije, una vez lo tengo que ver antes de morir. Y, bueno, teniendo en cuenta que tiene 80. Yo no lo vi nunca. Y en mi casa se escuchaba, por ahí no por Motu Propio, no lo escuché tanto. Sí. Pero tengo heredado, sobre todo un disco que se llama Cores Nomes. Sí. Lo tengo escuchado de punta. Me lo ponés hoy y te canto todas las canciones. Bueno, él hizo un recorrido por diferentes momentos de su carrera. También habló de un premio Mercedes Sosa que recibió, se emocionó, cantó una canción de Violeta Parra. Tocón en Lola Balusa con los hijos y nietos, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Se quejó de que invadían sonidos de otros escenarios. Ah, mirá, eso no lo recordaba. Sí, sí, lo recuerdo. Eso no lo recordaba. Lo mencionado, adivina dónde, en Twitter, en las redes. Eh, bueno, estaba ahí intacto. Está perfecto, con una voz hermosa. Eso es lo más lindo. Ver un tipo con un traje de lino blanco, como un ángel. Uy, ahí va, eh, ahí va. Sí, sí, sí. No, la verdad que fue una experiencia hermosa en Movistar Arena. Era progrelandia, ¿no? Obviamente éramos todos más o menos lo mismo. La reflexión que me dio cuando nos íbamos con un amigo es, acá todos vinieron caminando, todos vinieron por acá. Me dio esa sensación. Éramos todos más o menos lo mismo, disfrutando de una noche hermosa. Musicalmente hermoso, la voz de él muy bien. Las canciones son preciosas. Él es un ángel. Después, el amigo con el que estaba me decía, ¿cuántos hay de 80 hoy que jueguen en esa liga? Casi como jugando al casamiento. Decíamos, bueno, está él, está Neil Young, está Mick Jagger, está Paul McCartney, obviamente. O Willi Nelson. O Willi Nelson, Bob Dylan. O Willi Nelson muchos no lo tienen, pero... Y dentro de un mundito... Y no sé los que murieron también, porque murió Johnny Cash. No, sí, se murieron varios. Murieron, la mayoría murieron, en realidad. Los que quedan menos Paul McCartney y Jagger y Richard, que son los inmortales de la década del 60. Y Caetano Veloso tiene la edad, porque Paul McCartney no tiene 80. Paul tiene 80, Caetano también. Caetano viene de los 60, de la explosión, de la tropicalia brasileña. Tom Petit murió y era más joven. Tendría 70 Tom Petit, ponele. Sí, está bien. Un músico además con una mirada política, social, comprometido, como artista siempre inquieto. Fue una muy linda velada que terminó, por supuesto, escabiando un vino, que es lo más lindo de todo. Era para escabiar un vino durante, para verlo con mesitas y haciendo girar una copa. Bien que fuiste con un amigo, era yo que... Fui todo en un gomía. Se batíamos el otro día shows para ir en pareja, shows para ir con amigos. Mi señora se bajó, no quería ir ella. Y por ahí le queda un poco larga, un poco lejos. Sí, sí. Pero toca poco, porque toca lo que tienen que tocar, digamos. Hace una hora, después vienen los vices, pero los vices son media horita. Es una hora y media pensando en una persona de 80 pirulis. Somos todos. Vi alguna repercusión, otra vez ensalzándonos a nosotros mismos. Pero es una parte de la argentinidad. Algunos de los tantos mensajes en redes que hablaba el público argentino. Es un show por ahí que no invita a un fervor desmedido. Sin embargo, creo que Caetano había dicho, este es el único lugar que hago tres vices. Y después he terminado saludando de nuevo. Por eso él lo contaba. El único lugar que hago tres vices. Y después he terminado, saludo de nuevo y la gente de pie aplaudiendo. Para la gente no se terminan los shows acá. Hay como una necesidad de sentirte parte. De yo te meto un aplausito, un gritito. Te ayudo. Que también al artista le asuma algo más. Y me gusta también que, lo decimos siempre, pero lo viva que es Buenos Aires. Viste, vos salís de ver un recital y empezás a caminar. Y te encontrás con un montón de lugares explotados, un montón de gente. Yo fui caminando. Sí, impresionante. En una esquina me cruzo con los chicos del Cuelgue. Con Julián Cartún, con Mojo que estaban ahí. Celebrando que habían sacado un disco el día anterior que se llama Hola Precioso. Así que me lo puse a escuchar. Me partió la cabeza. Producido por Mariano Otero. Me encantó. También lo quería decir porque formó parte. Buena yunta. Excelente, excelente. Y el Cuelgue es una banda que ya tiene como 15 años. Sí, sí, sí. No es una banda nueva, por más que haya gente que la esté descubriendo. Y Mariano Otero se consagra, me parece, como un productor que viene desde otro lugar. Total. Están los grandes productores, Rafa Arcaute, Santa Olalla. Nico Cotton es de los nuevos. Pensaba en Cachorro, en Los Históricos. Ah, a Tweety. Y en Los Nuevos, Mariano es Generación Intermedia, pero es de Los Nuevos. Porque me parece que está influyendo artistas de otro lugar. Me encanta. Sí, sí, totalmente, totalmente. Así que fue como un buen comienzo de fin de semana, que después tuvo muchas aristas. Tenemos muchas cosas para hablar, no solamente que nos pasaron a vosotros, sino también que pasó en el país y demás. Se murió Luna Bomber, también. Se murió Luna Bomber. ¿Le llevó una carta o no? Lo encontraron muerto. Es re loco. La historia de Luna Bomber me parece una historia también como muy fascinante, muy de película. No la tengo, no la tengo. Sé que se empieza a rodar la historia de Oppenheimer, que no es Andrés Oppenheimer, que me va a interesar. Pará, yo hablabas de público de 80 y yo coqueteo con el público de 80 porque el domingo tengo un encuentro, una reunión, qué decirlo, con un amigo. Y terminamos en Selkett. ¡Uh, tremendo! Un lugar mítico. Coqueteaste de cerca a cerca, ¿eh? Claro, que vos decís, depende el deal, ahora es el target que hay. Es divino, parece un chivo esto, pero bueno. Boirco andes. Simplemente fui, pero no, pero creo que el promedio era 80. Y sí, claro. Y no va... Es como ir a tabac. La voy a quemar, la voy a quemar porque entró alguien que quiero quemarla porque la quiero. Pará, ¿podemos adivinar? Sí. ¿Alguien conocido? Entraron dos periodistas conocidas. ¿Mujeres? Mujeres. Nancy Pasos. Era la que faltó ese día. ¡Ah! Ese día faltó, pero vinieron sus amigas. ¿María O'Donnell? María O'Donnell y Lorena Maciel. Y Lorena Maciel. Lorena Maciel. Faltaron Cerruti y Nancy Pasos. Entraron, nosotros estaban... Eran todos de 80. Ella creyó que este lugar era para... Otra terminología. Y yo le digo, no, no, no. Hoy, fíjate, son todos de 80. No, me parece que más... Le digo, mirá, son todos de gente grande. Y cuando llega Cerruti, se van, eligen otro lugar. Y con Cerruti ya jugando a visitante ahí. Más acorde a la juventud. No, más acorde a la juventud de ellas, ¿no? Se fueron a un lugar como más joven a clavarse un trago y no tanto el tostado. A tabac. Con el abuelo en silla de ruedas. Sin embargo, Cerruti es promotora de la revolución de las viejas. Sí. Bueno, no, no. Estaba... Salud a María y a Lorena Maciel. Y después vi que se juntaron y salieron con... ¿Es el que te es viejo bronceado? Depende el día y la hora. Depende el día y la hora, pero sí, para mí... Dejo bronceado y de pelo largo blanco puede haber alguno también. Para mí un jueves tarde-noche es más operator y... Por ahí digo, no hay nadie conocido. No, ese juez, ese fiscal. Claro. Eso, como... Este de si de tu vida... Este también... Este también... Hay muchos huérfanos de Rompuán. Hay muchos huérfanos de Rompuán que emigran o a tabaco. A la tarde era tipo... Pero al palo. Al palo total. Y aparte es hermoso el lugar. El lugar es muy lindo. Y te rompen. Te rompen algunos pies. Obvio, obvio, obvio. Me dame una limonada con jengibre. ¿Diario en papel? No. No vi diario en papel. Sí, sí, rodados. Vi al menos tres rodados. Había motorizados. Rodado importado, digamos. ¿Viste? Adentro, adentro, adentro. Adentro. Motorizado. Tracción a sangre. Pero motorizado. No sé. Hay rampas. Sí, sí, sí. Sí. Hay rampas. Hay como cuatro entradas. Primero construyeron la rampa y después al restaurante. Ahí están. Ya sabían el edificio todo alrededor. El código de planeamiento. Bien, gracias. Métetelo. Una excepción y de golpe todos soltaron menos la esquina de Pampa y Figueroa en frente a una fuente. Con respecto al diario en papel, mi madre no tiene más diario en papel en los domingos. Mi madre continúa, resiste. Pero me enteré ayer, esto para mí ya es la muerte del diario en papel. Ya está. Si ya mi madre que tiene... Para mí la muerte no recuerdo. Pero ella decidió que ya... Mirá. Yo decía, yo en una época recibía, llegué a recibir dos diarios por día. Sí, claro. En mi casa. Venían dos diarios por día a mi casa. Bajé al fin de semana pensando, igual fin de semana siempre voy a querer. Hace 15 años que no pido fin de semana y mi madre pide ahora solo fin de semana. Claro. Para mí esa es la resistencia, todavía no murió, pero ya me... Mi madre me dijo, viernes, viernes y nada más. Domingo ya no... Ya está. Ya no es lo mismo. ¿Se acuerdan que hubo un momento que era gordísimo? Un libraco, un libraco. Y vos recibías Clarín y Página 12 probablemente, ¿no? No, yo recibía en mi casa La Nación y El País. Mirá. Uy. La Nación y El País de España. Excelente. Te subestimé. Excelente. No, Clarín recibía de chico, pero me bajé hace mucho. Empecé, hice las pases con... Voy a decir nada. Está muy bien, está muy bien. Y aparte cuando lo recibís en tu casa, sabés qué leer y qué no leer. Exacto. Dentro del mismo diario, ¿no? Hay algunos que no los voy a leer porque me voy a indignar. No, obvio. Paso directo, deporte. Estaba muy comprometido con Daniel Cuchy, sección deporte. Creo que compré diarios... Muchos. No. ¿No? Muy poco. Contadísimas veces. Me los llevaba gratis de La Nación y leía todos. O te llevabas un viejo o te llevabas el próximo. Depende. Si lo iba a buscar a mi viejo, me llevaba a él. Te vas a las 10 de la noche de la redacción de un diario. No, todavía no te llevas el tuyo. No te llevas el de mañana. Aparte, ya no está la planta, no está en el diario. En el momento cuando yo era más chiquitita, más chiquita cuando era chiquitita, se imprimía en el mismo edificio. Yo ahora, el diario, los veo todos, los leo, los ojeo todos el fin de semana. Paro en las firmas. En general, paro en ciertas firmas. Obviamente, obviamente. Porque, bueno, porque, no sé, depende de la tesitura de lo que me venga a vender el diario en esta situación, obviamente. El editorial sin firma, lo leí dos veces y dije, no, no, esto es lo que no tengo que leer. No, no, por eso. Eso es lo que no tengo que leer. Por eso, por eso. Trato de evitarlo. Ahí me bajé rápido. Trato de evitarlo. También se murió Berlusca este fin de semana. Se murió Berlusca. No me digas, no me enteré. Hoy, 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 hoy. Se fue Berlusca. Hoy murió Berlusca. No me enteré. Sí, sí, se fue Berlusca. Tenía 86 años. 86. Era una vida. Una vida muy disipada, muy impresionante. Hizo de todo Berlusca. Bueno, vi mucho agradecimiento del jugador retirado que siguió en Instagram. Yo las primeras anécdotas de primera mano que escuché de Berlusconi, que fue comparado con todos los posibles políticos, outsiders y millonarios que salieron en el mundo, no solamente en la Argentina. Las primeras anécdotas que escuché de primera mano son las de Claudio Borghi, que después fue jugar la final contra la Juve. Él lo compra. Se lo compra y lo lleva. En ese momento entraban dos extranjeros por equipo, era muy complicado. Lo ceden al Como, pero nada, es como las anécdotas de me llevó en un helicóptero. Borghi venía de una infancia muy humilde y Berlusca, helicóptero acá, avioneta allá, no la podía creer. Sí, bueno, hablando de esa época, uno de los que le agradeció fue Gullit también, porque Gullit es uno de los que entraba en esa época, Gullit, Reiscar y Van Basten. También lo vi a Pirlo agradeciéndole. Si mal no recuerdo Berlusconi fue primer ministro italiano. Claro que sí. ¿Tres veces? No, tres veces, un montón, un montón. Es lo que más fue para mí. Tres veces y fue quien ayudó también ahora a Meloni a llegar. Claro, y tuvo el Bunga Bunga, ¿no? Con una chica que después se descubrió que era menor de edad, ¿verdad? Porque era el Bunga Bunga o algo así. A mí lo que me quedó es que armaba fiestas Berlusca en su residencia y tenía una cama, no sé si la tenés, que le regaló Putin de seis metros. Ah, mirá, no recordaba ese dato. Si lo supen, una cama, yo digo, la King de dos metros te parece mucho de seis metros. Es una cama de seis metros de la ventana hasta ahí. ¿Cómo se llama la peli que hizo Sasha Baron Cohen que hacía de árabe? El dictador. Bueno, eso, espectacular. Dormí en una cama que era más o menos así de seis metros. Y seis metros, sí, es esto. Seis metros. Es enorme. No hay un cuarto de seis metros. Pero es como dormir en el piso. Por ahí era cinco y le estoy agregando uno. Pero es como dormir en un tatami. No, es un tatami elevado, pero entra mucha gente. Entra mucha gente. Aparte, ¿seis por cuándo? No va a ser seis por dos. Seis por tres, cuatro. Que no te manchen el colchón porque darlo vuelta va a ser muy complicado. Y esas sábanas a medida. Sí, por supuesto. Y de seda, seguramente. No, la fiesta. Y otra frase muy hiriente, la que tuvo que arrepentirse, perdón, porque fue una escucha que él no sabía que lo estaban grabando, cuando le dijo, ¿cómo se dice? Vecchia, sería vieja. Sí, ¿a quién le dijo? Ángela Merkel dijo... Esta vieja. Vecchia inclavabile. Ah, ¿inclavabile? Ancogible. No sabía que se decía inclavabile. Hay que buscar el término exacto, pero dijo... Qué similares somos, ¿eh? Sí, 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 sí. Venimos de ahí, venimos de ahí. Incogible encima. Tremendo, tremendo. Están en una cumbre de países. Igual para, igual para, arenate. Si no sabe que lo están grabando. Si no sé cómo fue, no sé cómo fue. La verdad es del otro lado. El chabón está teniendo, el tipo está teniendo un diálogo, yo sé que está mal lo que dijo. Y una esposa de 38 con él. Sé que está mal lo que dijo, pero si en privado uno dice cualquier barbaridad, normalmente. Ah, pero que trascienda en una cumbre. No, eso no está bien. Eso no está bien. Al otro día. Aparte el chabón, con 84 años, promete ser una vieja incogible. Y vos, hermano... No, bueno, pero él estaba muy obsesionado con su... Con su pelo. Con su pelo, con su cara, estaba todo toxiado, estaba... No, de hecho parecía, él parecía un muerto maquillado. Sí. Bueno, es que se maquillaba. Estaba muy Biden, muy Biden. Qué banda, ¿no? Él parecía un muerto maquillado. No me acuerdo, estoy casi segura, pero creo que la cama se ve en el documental, está en Netflix, My Way, que es la vida de él, que él en un momento recibe a los documentalistas y los recibe en su mansión y muestra dónde hace las fiestas y demás. Y creo que la cama ahí se ve, está en Netflix. Mirá. La vamos a buscar. Bueno, y con respecto a Luna Bomber, te cuento brevemente. Vos sí la tenés más o menos, la historia de Luna Bomber. Sí, claro. Un matemático muy grosso, muy, muy grosso, que en un momento dice, yo con esta sociedad no quiero vivir, el avance de la industria no me gusta, el capitalismo no me gusta. Se va a una cabaña, se encierra en una cabaña, empieza a fabricar explosivos, y se empieza a mandar en cartas a universidades. No son atentados que mataron a cientos de personas. Murió gente igual, ¿eh? No estoy diciendo... No, 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 la tengo la historia de verdad, sí, sí, tengo el nombre. Me empieza a mandar y es la cacería humana más larga porque no lo pueden encontrar de ninguna manera y en un momento él, bajo el nombre de Freedom Club, arregla con el New York Times, dice, quiero que publiquen este manifiesto porque si no voy a poner más bombas, una cosa así, como bajo un atentado, si ustedes me dejan publicar este manifiesto, el manifiesto está publicado ahora en librerías. No sé si en todas se consigue, pero creo que en Amazon lo podés conseguir. El manifiesto de Luna Bomber, que para algunas personas terminó teniendo relevancia, anticipó algunas cosas. Significaba algunas rebeldías y algunos gritos de alerta de determinadas cosas o no tenía nada positivo. No, 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 no. Por ahí luchaba contra un enemigo que podría ser enemigo de todos. Anticipa bastante algunas cosas que terminaron pasando con el capitalismo, obviamente, y demás. El tipo lo publica en eso y lo reconoce el hermano porque el hermano lee el manifiesto y encuentra una frase, una frase, ponele, lo primero que me ve a la cabeza es ponerle que diga tomar el lechín y vos decís, ¿Quién dice el lechín? ¿Emi? Bueno, el hermano vio una frase que era de su hermano. Mi hermana está poniendo bombas. Y dijo, es este chabón y mi hermano, yo sé que vive en una cabaña, no sé qué, lo fueron a encontrar y pum, lo agarraron y a partir de ahí encerrado de por vida, digamos. Ah, ok, ok. Murió. Murió en la cárcel, murió en la cárcel, lo encontraron a Luna Bomber, pero bueno, es un tipo que tiene un culto, obviamente. Por supuesto. Bueno, eso parte de un fin de semana que cada uno podrá aportar lo que hizo. Por supuesto, hay un norte que es la final de Champions. Creo que el sábado hicimos todo lo mismo. Es el articulador del fin de semana. La Champions, el campeón de la Champions League es el mejor equipo del mundo. Entiendo la simpatía que despierta siempre asociarse con el más débil, sobre todo si el más débil es el poderosísimo Inter, que a la luz de un Guardiola ilumina con su fútbol al mundo, que es uno de los pocos que ha logrado cambiar determinadas concepciones y estructuras que no movía a nadie hacía muchísimo tiempo. ¿Cuándo fue la última revolución futbolera? Con un técnico que cambia de posición jugadores, que le da valor agregado, que compra grandes estrellas, seguro, pero que además le da mucho valor agregado a los jugadores. Entonces, no se me ocurre hace cuánto, ganó por goleada todos los partidos de la Champions, ganó por goleada todas las fases de eliminación directa. Con lo que hizo en la semifinal, no debiéramos pedirle más nada ya al Manchester City. Sin embargo, en una final tan pareja, donde el Inter se recibe de equipo duro, se recibe de, la verdad, por lo producido en los 90, podría haber sido un empate. No fue un paseo, no fue una demostración de fútbol. Dicho todo esto, es el mejor equipo del mundo y Guardiola es el mejor técnico del mundo. Ganó su tercera Champions. Solo hay un técnico que tiene una Champions más, que es Ancelotti, que empezó a dirigir en el 95 y Guardiola en el 2008. Digo, Guardiola dirige hace 13 años, tiene tres Champions. Ancelotti dirige hace 22 y tiene cuatro. Ancelotti es un genio, no es para ponernos a competir ni discutirlos, pero lo que ha hecho Guardiola con el fútbol dominante, que vos vas a ver un equipo de Guardiola y sabés que va a tener la pelota, que va a atacar, que va a progresar. Cómo ha cambiado de tener un equipo con una determinada dinámica y sin nueves, a este que es un nueve y todos llegadores y todos volantes. Para mí es una maravilla, por más que en la final no haya brillado, porque el Inter le supo jugar el partido que le tenía que jugar. De todas maneras, al primer tiempo tuvo dos el City y ningún el Inter. Y aún así nos dejaba la sensación de estar parejo. Y al final el Inter, todas las que tuvo, fueron con el partido perdiendo. Sí, sí, sí. Tuvo que reaccionar. Pero bueno, el partido fue malo porque tuvo pocas situaciones de gol y es lo que, las situaciones de goles es lo que hacen a un bueno o mal partido. Pero yo lo disfruté de principio a fin igual. Yo lo disfruté, de hecho puse la tele a las 2 de la tarde directamente porque me gusta mucho la previa. Me gusta ver todo eso, la previa, lo que pasaba ahí en ESPN, que estaba Agüero, que estaba Tevez, iban pasando jugadores también. Milito, Sanetti. Todo eso a mí me encanta, me encanta toda esa parte. Pero quiero ir a Guardiola particularmente y pensar también qué viene ahora. O sea, si vos sos Guardiola, ¿qué vas a buscar? Para mí es el mismo debate que pasó después de la Champions con el Barcelona o después de la Libertadores de Gallardo. Bueno, ahora es obvio que se va. ¿A dónde? Para mí es seguir planteando desafíos. Sí, dijo, atención Madrid, que estamos a 13. Madrid tiene 14 Champions. Es un chiste, pero es una forma de decir, estoy en el lugar que quiero estar, armo el equipo a mi medida, juego de lo que quiero jugar. Cuando Messi se insinuó como, y si voy para allá, en el momento pre-San Germán y demás, no sé si encaja en la estructura de Guardiola. Para mí no iba para eso. De Guardiola. No. Y él tiene que armar un equipo y tiene grandes figuras, pero Stones y Rodri no son los dos volantes centrales más caros del mundo. Y Bernardo Silva, Foden, Grealish, son jugadores muy relevantes. Pero para mí Guardiola los hizo más relevantes. Él te los potencia. El banco de suplente puede ganar una Champions para mí. Si tenés a Mares, a Julián Álvarez, a Walker. O sea, son todos jugadores muy relevantes. Foden. Foden arrancó como suplente, la rompió. Foden fue de lo mejor que tuvo. Pero hay equipos con más. El Paris Saint-Germain tiene más estrellas que el Manchester City para mí. No, sí. O las tenía. Sí. De todos modos es un plantel de altísimo nivel, más allá de lo que potencia él. Pero insisto con que a mí me gustaría verlo en un desafío y no para bajarle el precio, sino para ver cómo funciona con un equipo más, si querés, medio pelo. O que tenga dos figuras y nada más. Pero no lo digo para... Si no, porque me gustaría ver qué puede lograr. Lo que vos planteabas era lo que planteaban en medios españoles de corte madridista. Lo planteaban. Pero no, había algunos que lo planteaban en serio, como decían, que quieren verlo. O sea, dicen, reconocen que es el mejor técnico, según ellos, el mejor técnico que hay de clubes hoy por hoy en el mundo. No, eso para mí no hay duda. Eso de los últimos años. Para mí entró en el debate de mejor técnico de la historia o no, con lo ingrato que es comparar épocas. Compararlo con Craif o con Menotti, Bilardo, no sé, el que cada uno quiera. Para mí está... No tiene mucho sentido. Aparte, dirigir una selección es otra cosa. Pero se sienta en esa mesa, probablemente. Es una revolución futbolera, como le hizo Craif, como le hizo Van Gallo, como le hicieron muy pocos. Y una de las preguntas que se hacían era esto de, para él, ¿es un reto ir a dirigir una selección? Y si es una selección, ¿qué selección? ¿La española? Para mí le cabe la idea de que los mejores técnicos de clubes no van a las selecciones. La selección te espera para cuando seas un poco más grande. Me parece que lo que quiere es entrenar jugadores todos los días. La selección, que tiene cuatro compromisos en un año, la verdad no está tan bueno. Darle una identidad a un montón de jugadores que tienen su propia identidad en cada uno de los equipos es complicado. Para mí es muy complicado. Y Guardiola creo que lo que más pesa es esa identidad del día a día. ¿Vieron algo de sub-20? No, sub-20 no. Vi el final de la final, vi un ratito del tercer y cuarto puesto que Israel consiguió en algo histórico. Y Uruguay también, en un partido en el que mereció ganarlo antes, porque en el compacto de situaciones hay seis o siete de Uruguay. Y de Italia casi no vi. Y lo gana sobre el final en esa jugada con rebotes incluidos. Pero otro título del mundo me mató el posteo de FIFA, que lo subí también de Bienvenido Uruguay a los Campeones del Mundo. Nunca lo había ganado. Seis títulos de Argentina, cinco de Brasil, dos de Portugal y diez equipos con un título, entre ellos Uruguay. Algunas cositas que me quedaron del sábado de la Champions. Los festejos de los hinchas cantando canciones de basis. De hecho, hay un festejo que están todos con Noel Gallagher cantando Don't Look Back in Anger. En San Diego. Le tocó en gira en San Diego. Y Noel pasándose los dedos por los ojos después. Impresionante. En la Champions es el lugar soñado para el equipo de los trabajadores. El equipo popular de Manchester es el City. El Roderick on Fire cantado por Grealish y todo el equipo también. Grealish es un gran personaje. Grealish, Jamie Tartt. Y Haaland también es un gran personaje. Sí, sí, sí. Haaland me parece espectacular. Haaland no hizo nada en la final. Se pierde un mano a mano. Pero la Champions hizo doce goles. Y el siguiente gole es Julián con tres. Y no me acuerdo quién tiene dos. Pero no se acercan. No es que hay uno y yo cinco. Son doce goles de Haaland. Bueno, viéndote de lazo. Estamos viéndote de lazo con Paloma. La tercera temporada. Finalmente la arrancamos. Y yo le voy diciendo, ¿viste? Hay un personaje que se llama Zaba. Le digo, este es Zlatan Ibrahimovic. Y ayer le decía, Roy Kent es el tipo que retiró al padre de Haaland. Esa es rebuscada para Paloma. Y bueno. Es rebuscada. Es difícil. Pero es verdad. Esa tres bandas. Es verdad. Y después le postré la foto. Es la mejor historia del mundo. Es que tu hijo se convierta al máximo ídolo. Del City. Del City. Y va a terminar siendo el máximo goleador de la historia del City. Después de cómo te fuiste del City. Es un montón. Sí, vamos a ver. Está claro que la era Messi se termina. Sobre todo si confirma su viaje a Miami. Y la era Haaland-Mbappé. Digo, Mbappé con dos finales del mundo, con 23 años. Anda a superarlo. Haaland juega para Noruega. Ahora que los mundiales de 48 equipos va a meterse. Seguramente con su selección. Pero que escribe una historia mundial. Lo haría muy grande, pero es muy difícil. Está bueno ver a Noruega con Haaland y Odergaard. Odergaard. Y a la vez, porque yo encima lo vi en medio de un cumpleaños. No sé si recuerdan que un familiar puso un cumpleaños en el horario del partido. ¿Qué pasó? Y fuimos. Fuimos. A las 4 era. Sí. ¿Llegaste 10 antes? Sí, ese fue el pedido de Eduardo. Tipo, te lo pido, por favor. Toda la saludada a 10 antes. Le hay que hacer media hora antes. Sí, media hora antes. La saludada a media hora antes. Pobre Eduardo. Es un hombre de oro. Es un hombre de oro. O sea, vive con vos. Es como lo van yo. Yo vivo con él. No, pero él te cocina todos los días. Yo le lavo todo. No le lavamos. ¿Lavamos todo? No, los platos. Sí, bueno. Emi, ante esta situación... ¿Lo huevo? ¿Qué dijiste? Y si me necesita, sí. Ante esta situación es momento que lo reconozcas. No que digas lo que haces vos también. Reconocer que es muy groso lo que hizo. Es un héroe. Pero no, es que veo... Tiene su pequeña licencia. Él tiene entregas mucho más grandes que ir a ver un partido en medio de un cumpleaños. No lo voy a decir. No lo digas, no lo digas. Pero tiene actos de amor muchísimos más grandes. Por eso viene Eduardo y después los chabones que rescataron a los niños en la selva colombiana. Olvidaste. Sin duda. Olvidaste. Pero vimos el partido en esa situación y de repente había que esquivar. ¿Viste? Alguna cabeza que se cruzaba para agarrar un sanguchito. Una masita, un té. Igual el partido se prestaba a la distracción. ¿No es que? Un toque. Era aburrido. Todos agarramos teléfono en algún momento. Iba siguiendo el grupo. Yo juro que no. Lo que iban hablando en el grupo. Poco, muy poco, pero agarré. Porque yo miraba un poquito, hablaba con mi papá, volvía a mirar. Yo escribía, yo me mandaba... Como lo vi solo en casa, me mandé mensajes con mis amigos futboleros o el grupo. En un momento que ustedes dijeron en el grupo lo cagado que está el City. Leo eso y Eduardo escuchó que le dice a mi cuñado, ah, el sorete que tiene el City. Mirá, está mirando el mismo partido. Eso es verdad, eso es verdad. No jugó como un equipo campeón. Sobre todo el arquero, que termina medio de figura, arrancá con una que la patía al lateral, con la otra que se le duerme al autario increíble. O sea, arrancaba. Eran nervios. Me sorprendió, me sorprendió Gundogan, que estaba bastante desaparecido. Desaparecido. Grilich completamente dominado por el despreciable Don Fritz. Porque ni olvida ni por... Lo dono. Lo despreciable. Despreciable Don Fritz. Despreciable. No, es de los que más agitaba en la batalla de paredes, en todo el quilombo, de los que agitaba a los pateadores de penales. Es de los más agitadores. Es repugnante, es repugnante. Y viéndote de lazo, que en algún momento se habla de Holanda y el fútbol y qué sé yo. No llegué ahí todavía. No, no, pero algo ya sabés, más o menos. Se habla de eso y me empieza a pasar, me doy cuenta que perdí amor por Holanda. Ay, a partir de este mundial. A partir de este mundial perdí amor por Holanda y he ganado mucho más amor y respeto. Mi respeto por Brasil. Para mí Brasil... Mi respeto y sí voy a decir amor por Brasil, está intacto. Yo tengo más intacto para mí. Ahora porque no ganan, son menos insufribles. Cuando ganan que te vienen a bailar y a mostrarte las cinco. Ahora están diciendo cuándo es la próxima más que 5-5 y Holanda los quiero mucho. A mí me bajó un poco el uruguayismo. Ah, no, ese me rebajó. En otro momento le hubiera gritado el gol de Uruguay. En este momento no lo grité. O sea, prefiero que ganen Uruguay a Italia. Quería que gane Uruguay a Italia, cosa que no les pasa a ellos. Si juega Argentina y Italia quieren que gane Italia. Pero yo prefería que gane Uruguay, la verdad. Pero no lo grité, no lo festejé. Baje un escalón. Lo único que voy a decir de Ted Lasso, porque sé que le estás viendo. Sí, sí, estoy en la 4. No importa, hay un partido que es con el Ajax. Lo único que te voy a decir, y de fondo se escucha lo que canta la hinchada, que canta Three Little Birds. Y eso te sube. Eso te sube de vuelta. Pero bueno, fue el Mundial, los holandeses a mí me terminaron cayendo. ¿Qué querés que te diga? No, no, para mí es un clásico. Es un clásico y está bueno que el duelo y que el clásico Mundial sea con un equipo relevante, con historia, de primer nivel. Mi vínculo con Brasil mejoró. Por no decir que empecé a tener un vínculo con Brasil. Yo soy un genio. Mucho tiene que ver el vínculo de Neymar y Messi. Sí, sin duda, obvio, obvio. Como que ahí me digo, estos dos, y yo voy a estar puteando. Y aparte cuando ves ese país, ves la actitud que tienen, cómo disfrutan, las playas. Solo te queda aplaudir. Cómo juegan, todo el tiempo sacan jugadores, qué sé yo. A mí me caen bien. Después obviamente cuando juguemos le quiero ganar, quiero que la selección le gane. Pero no es un país que me caiga mal, la verdad que no. Tengo un anuncio para hacernos. No sé si voy a poner la apertura primero, porque después de eso vamos a la canción. ¿Querés poner la apertura? Señores y señores, tenemos... Ay, me la tirás por encima y no sé si decirlo o no decirlo. Vamos a escuchar primero a Non Palidece. Y después un anuncio relevante para un montón de gente fanática de las colas virtuales. Atención amigos, acá estamos. Acá estamos.